Chicos, hola chicos, bienvenidos a mi canal Hoy está jugando a Arjen Miami contra otro Tú sabes Messi, siempre Vamos a Messi Ok, esta es lo que viene, verdad Ya comenzó A las 6, pero ahora penaltis Chicos, penaltis Penaltis, eh Penaltis Ya era 3 a 3 No, era 2 a 3 Miami 3 Y el otro no sé qué, 2 Y luego él hizo un gol Entonces era 3 a 3 Se clasifica esos penaltis Si usted está viendo, por favor Ya van a hacer un break Vamos a hacer publicidad de nada Ya van a comenzar de una vez Si ustedes están viendo, muchas gracias por verlo Si pierdan, por favor Dame de mi Dios aquí en el En todas partes de mi cuerpo Para que pase Era, es que la herida Era 2 tiempos, ¿verdad? Pero ya era un extra Y luego era 120 Entonces ya era 120 Y se acabó la partida Entonces va a hacer penaltis Si, porque mira Así es, así es Yo, yo pensé Yo pensé Que era las Era las 20 Pero yo pensé que era las 109 Pero era las 119 Correo con hacer penaltis Si usted usa esa moneda Si usted lo hace así Y luego lo hace así Mi corazón Siempre cuando veo penaltis Siempre Mi corazón me duele demasiado Siempre No Es que no digo mentiras En serio Creo que el primero va a Miami O va al otro Es que no me acuerdo el otro El otro es que no me sé Casi palabras en inglés A veces Francia Italia Japón China China es el peor jugador del mundo Pero gracias Ojalá No Tiene el hombro De 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 Jesús O de Dios Si yo tenía un tatuaje De mentiras De Dios Yo bueno Ok, ahora sé ¿Quién va? Ok, ya va a comenzar Chicos, ya va a comenzar Ya va a comenzar Ya va a comenzar Te prometo No, mi corazón No está Genial Tú sabes una vez Una vez te entiendo Pero no tengo miedo Es que mi corazón Me da Creo que va Yo creo que va a Miami ¿No? Ok Están hablando Están hablando Entonces cuando hablan Y todo Chicos Y cuando hacen eso Ya, ya, ya Yo no sé si ganan Pero Yo creo que es el World No, yo creo que no es Van a ganar la Copa Porque Ya ganando la Copa Y también Ahí dice que una Copa Como dice una foto De una Copa Ya pasó Yo tengo Alguien de mi escuela Que se llama Rafael Que ama a Cristiano Y a Messi Por precio de la mamá Si quieres Cristiano Dale No escribiste Si dale Messi Dale muchos likes Por favor Te escribimos a Mil Que no Yo tengo que hacer Ok Va a Messi Va a Messi No, no va a Messi ¿Quién va? Alguien va Si voy a poner una vez Lo juegan Uh Va el otro Ok Va el otro Que no sé cuál Y luego creo que va a Miami Ojalá le tira Ok Va Comenzar Ya Solo sigue Miami Sigue el otro A ver Por favor Pedra Para Párale Párale Uy Casi No Le dieron Le dieron Le dieron un penalti Le dieron un penalti Como tú sabes Que un penalti Es cuando Haces un gol Pero no haces un gol Es un penalti Al por tiro Casi No Ok Ahí va Messi Ahí va Messi Messi Todo con tu bella Tú tienes el hombro Ojalá Puedes conocerte De manera real No sé dónde es eso Es que Verde me parece Como otra persona Pero Tiene como Chubby bunnies Right here Come on Messi 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 Come on Bro ¿Qué hizo Él? El otro portero El verde Como se dio La vuelta Como hizo un pen Y luego se pagó Se sentó Eso no da ni sentido ¿Viste? Ahí dice la copa Yo estoy La copa De qué Y todo está emocionado Sí Y el da más Un penalti De hacer Parale Parale Ok Sigue el otro Que no sé Ni cómo se llama Se llama Síndia Lo que sea Sina Sina Por favor Para 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 Más Miami Chicos Más Miami una huelga no le pasa es que tú sabes los trucos que como se pierde que lo van a dar aquí pues le dan aquí del fuerte entonces el gol el gol que le dio fue aquí el portazo que vamos a ir que quieres ver cómo se llama a que esas messi pero no sé cómo se llama él el que va a tirar la pelota el 11 el 11 como dale todo messi y dale todo a todos los niños todos sus cosas lo que quieras vamos y me y todavía ni ganaron 2 3 a 3 no voy a bajar así 2 2 viste ahora el portero se fue aquí otra vez y el otro hizo así ellos quieren que el otro gane pero otro gane es peor el pedazo un niño no está ni viendo ok vale para ley así ellos van y muestra más de otro a llorar no estoy diciendo en serio siempre elijo a messi siempre lo que hago es mes siempre sí sí ahora me llame ahora me llame ahora me llame me llame vay Acabo de regresar a la escuela, regreso a la estrella a las 2 Yo pensé que era una Y ahora va, ahora va el otro No, estoy sorriendo, chicos Para, para Oh, nada Creo que si, si el otro ya, ok Ellos van a tirar, ¿verdad? Con 5 Son el otro, si lo paras, ya Y te ganan el otro Aba Jiménez, Jiménez es uno de mis favoritos Uno de mis favoritos El 17 es Jiménez Yo amo a Jiménez Jiménez, haga todo por tu mamá, tu abuela, tu abuelo, tus hermanos, todos Jesús, Dios, ángel, todo Haga eso por mí No, 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 ok Estoy sufriendo, ok Vamos a levantarnos Chicos Si el otro Hace un gol Ya ganan Por favor, para Y la parte